¡Pamelita estaba inspirada! ¡Y nosotros ya no moríamos de calor! ¡Pero bueno! ¡El show acabó! ¡Y es momento de que Pamelita esta vez sí nos responda! ¡Pamela, has gritado tu soltería! ¡Pamela, tú tendrías que decirle a Pamela López! ¡Pamela, vas a volver con... ¿Vas a volver con Cristian Domínguez? ¡¿Qué cosa?! ¡Pamelita se quedó muda y no dijo ni pío! Pero de esta manera, la Franco comenzó su fin de semana con el primer evento en el que comenzó a facturar. Al igual que Cristian Domínguez, que también volvió a los escenarios. Y es que luego de una ruptura, ya no se llora, sino se factura. ¡No, no, no! Y al estilo de Tilsa Lozano, soy soltera y hago lo que quiero y con Chela, hermano, se presentó arrasadora, avasalladora, mamita. Yo pensé la verdad que iba a entrar en modo un poco más tranquilo, pero ella dijo, no, hoy le cantamos a los cachos, a los infieles. ¡Ah, no, no! Y con cerveza, hermano, ella canta con puro sentimiento realmente. Yo he visto todo mi TikTok. Chicas, chicas, un ratito. Ustedes se están oxidando. ¿Se están oxidando? ¿Oxidando? ¿Qué hacen casada, hermana? ¿Qué hacen casada? ¿Tú tienes que separarte y sacar una canción? ¡Meses! ¡Oye! ¿Pero por qué meses haces eso? Espérate, ¿tú no tienes que estar allá? ¿Qué haces acá en mi lugar? Papá, hermano, me ha mandado a acapararte un poco de luz. Estás un poco bajo. ¿Un poco de luz? Ya, hermanito, no, no, no. Obviamente, claro, la profesión va por dentro. Hoy la veremos en entrevista exclusiva. No va a subirse al escenario, pues, a estar triste, a llorar, pero hoy la veremos. Sin su rol de cantante. ¡No! Y a ver, ¿no? ¿Cómo está? Es doloroso, hermano, doloroso. Pero se le ve muy bien, ¿ah? No se le va a ver más. Triste, pero con plata. Ya, pero es verdad que, por supuesto, uno tiene que salir al escenario a entretener, a divertir, a cantar. Acá también venimos a entretener y la profesión va por dentro. Pero era necesario hacer estos ademanes de los cachitos. ¿A quién se lo dedicabas? Hay que facturar, la señora no sabe. En su momento, Brunella, Brunella, en su momento, ¿cómo facturabas? Por favor. Hay que preguntar a los invitados, en todo caso, si era necesario todo lo que estamos viendo. Hoy con nosotros, para hablar de la cronología y las preguntas, sobre todo, que debería responder a la una de la tarde, está Brunella Torre. Se nos va a contar todo, por favor, Rick, con los días. Buenos días, hasta hoy. Es mi bonita influencer. Nuevamente, después de, ¿cuántos meses? Uy, de verdad, un par, un par, un par, un par. Me voy a seguir en las redes, así que estoy muy feliz de estar con ustedes, chicas, con Edson también. Le mando un saludo a Lazy también. Y hoy estamos listos para desplumar. No, 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 aguarda, aguarda. Es decir, el día de hoy, Rick, es decir, el día de hoy no vas a recular con nada. Te vas de frente. Tengo la cronología, porque esto yo creo que viene del 2017, ¿ah? ¡Oh! Porque todo el mundo dice 2018. Sí, todo dice 2018. Porque hay un viaje en enero del 2018, pero la primera coincidencia se da cuando ella publica un video de la selección en 2018. No, espera, que ahorita me cuenta. ¿Qué me dices? Tengo que dar la bienvenida, porque debe estar nervioso también, ya por los años, ¿no? No sé, de trayectoria. Bueno, vida, Ricardo Rondón. Eso no se hace. Eso no se hace. Diego, primer programa que los visito en el COVID-24 y arranquen de vacunas. Lo más bonito de hoy es vernos ustedes y escuchar esa música que es de mis venitas coloniales y mis loquitas padomi. Hoy vamos a hablar de todo, chicas. ¿Qué piensas, Ricardo? Tú siempre eres bien frontal. No te hemos escuchado hablar sobre ese tema. ¿Qué piensas sobre los Cuevas, sobre los Cristian, perdón, y sobre las Pamelas? Bueno, yo solo voy a decirte algo. Ante argumentos potentes tienen que haber respuestas contundentes. O sea, quien dice la verdad no miente. No miente y eso lo vamos a desnudar, calatito. Vamos a dejar ese tema hoy aquí en América. Ay, ay, ay. Empecemos entonces a resolver si es que hay forma de resolverlo, porque hay muchas interrogantes que sé que, por supuesto, en casa también están. Si esto se dio realmente, si empezó en el 2018 o empezó en el 2017. Si empezó alguna vez. Si quizás es una difamación. No lo sabemos. Vamos con lo primero. Esta secuencia se llama Los Misterios por Resolver de Pamela Franco. Vamos con la pantalla, con Ricky, con Ricardo. Los Misterios por Resolver de Pamela Franco. Que se resuelven hoy. Hoy se resuelven en entrevistas con la Pina. Hoy los vamos a resolver. A ver, Ricardo. Ahí está. ¿Por qué Pamela Franco mintió al decir que jamás estuvo en Huanchaco? Verdadero, falso, chicas. Qué pregunta. A ver, en la llamada, hay que decir, en la llamada que le hace Pamela López, la esposa de Cristian Cueva, ella niega. Ella dice, yo nunca he ido a Huanchaco. Ahora, luego salen imágenes que sí estaba ahí. Le digo a los especialistas, porque ustedes son los que tienen la voz cantante el día de hoy, porque nosotros hemos trabajado con Cristian Domínguez y hay que ser objetivos. Pero voy a estar del lado de Pamela Franco esta mañana. Yolanda Medina vino acá la semana pasada y lo que dijo fue que nadie cuando se levanta se acuerda, pues, y que si te pregunto a ti dónde estuviste en el domicilio 312, no recuerdas. Que no ha mentido, que ya dirá la verdad con María Pía, pero que la agarraron en su momento, pues, que uno no recuerda. ¿Qué piensan? ¿Ustedes creen que las mujeres, honestamente, con todo respeto, féminas aquí presentes, olvidan algún detalle de lo que acontece en su vida? No, eso me puede pasar a mí, que soy un hombre mayorista. ¿Qué te olvidaste de Estados Unidos? Eso sí, pero a ninguna mujer se le olvida dónde he estado, con quién he estado y qué ha hecho. Pero además, en Ricardo Rondón, acá hay algo importante. El año nuevo, el 2018, fue el último año que tuvimos en libertad, porque recuerden que luego vino la pandemia. Entonces, por ahí sería mucho más fácil recordar cuál fue tu último nuevo que pasaste bailando. Bueno, pues, en verdad, eso fue el 2020, la pandemia, ojo, esto es 2018 para 2019. Pero recordemos que el 2018 empiezan las coincidencias de los viajes. Primero a Brasil, luego viene el Mundial de Rusia 2018. ¿Ella fue al Mundial? No, luego del Mundial. Hay dos viajes de Pamela Franco a Francia. Entonces, luego el último, si no me equivoco, es en octubre. Luego son dos meses y viene la fiesta de Huanchaco. Entonces, hay un cierto... Y añade, añade, añade el detalle de la camiseta número 8. Ese, que se puso en algún momento eliminatorio. Bueno, pero Ricardo, por favor, no se me acude que esto hay que degustarlo como buen plato frío, con calma, con calma. No coman ansias, porque hoy ya en pocas horas llega el día D de Pamela Franco. Se va a presentar en Mande Quien Mande. Y nosotros creemos que estas son las inquietudes que ella debe responder. ¿Cuál es la siguiente, señor director? Doctor, póngala en pantalla, por favor, que Ricla Torre y Ricardo Rondón nos cuenten. A ver, ¿Pamela López se comunicó anteriormente con Pamela Franco? ¿Ustedes qué creen, chicos? Yo creo que no. Yo creo que no. Que la llamada de la primera que le hace, me imagino, en todos estos años. Podemos ver el video de la llamada. Pamela López estaba temblando. Ella no podía ni hablar. Se la escucha muy fuerte. A ver, yo. Pero dentro estaba muy, muy nerviosa de haber llamado a Pamela Franco. Voy a reformular a los especialistas. ¿Por qué creen? Porque la gente también dice, si esto data del año 2017 y 2018, ¿por qué tardó tanto la esposa de Cristian Cueva para llamar a la supuesta tercera? Buena pregunta. ¿Por qué? No había tenido el celular. Espera, ¿qué ponle a la que nos respondan ellos? ¿Por qué creen? Yo creo, además, que ya tenía la prueba fehaciente. Quiero creer eso. Pero también atrás hay otras pruebas. O sea, en su momento Shirley Arica salió en un programa del Sion Rojo a mencionar. Se vetaron en ese programa. Pero ahí no se vio. Pero habían habladurías. Luego, Chris Toifer también en su momento. Ya se venía especulando esto de Pamela Franco. Entonces, Pamela López ha guardado todo esto durante ese tiempo. Y a pesar de ello, ella se casó en diciembre. Porque varias figuras... Yo creo que fue la gota que derramó el vaso. Yo creo que ella ya estaba llegando al hartazgo. Porque ya tenía sus fechas. ¿Pero tanto caño, Ricardo? No, no. Para el tema puntual de Pamela Franco. ¿Qué me dijo Pamela López? Para llamarla. Les cuento qué me dijo Pamela López. Yo le pregunté y le digo, a ver, Pamela, si estos rumores vienen desde el 2018... Nos acabamos de enterar por Rick La Torre, que nos dice que no, que vienen desde el 2017, que ya habían por ahí indicios. Yo le pregunté, ¿por qué Pamela ahora sales a hacer esta denuncia y no lo hiciste antes ante tantos rumores? Ella dijo que nunca encontró una prueba, que la buscaba y la buscaba y que no encontraba la prueba recién hasta hoy. Ojo, es la versión de ella, son las palabras de ellas. Ella encuentra este depósito, lo cual dice, ah, no, acá hay algo. Algo raro. Porque es delicado y es delicado, es que es delicado acusar sobre especulaciones. Tengo que tener pruebas contundentes para recién salir a hablar de otra persona pública. No, no, para llamar. Pero, Ricardo, es mi esposo. Sí. Años de años escuchando y recién en el 2024, yo estoy, obviamente, del lado del esposo, por supuesto, en este caso, si es que esto ocurrió. No, hay que esperar a Pamela Franco a ver lo que dice. Pero tú, mamita, que estás en casa, si hay rumores, ¿esperarías cinco o seis años para llamar a la persona? Es válido, es válido lo que tú dices, Etel. Pero también hay que ponernos en el lugar de Pamela López, que ella buscó, como dice Janet. Ella buscó y buscó pruebas, nunca encontró nada. Pero preguntémosle entonces, preguntémosle a Shirley Arica si la llamaron, preguntémosle a Christopher si la llamaron. No, pero luego vemos. La única persona que sí le escribió a Pamela López es la chama que le mandó las conversaciones. Claro, pero de estas chicas Shirley, Cris, que salieron en un programa a sentarse. En todo caso, de la única que se sabe que existe el bono Cueva, es de Pamela Franco, que es cierto. Es de la única que se conoce, ¿no? Es lo que se ha especulado y se ha dicho. Hoy vamos a escuchar la otra parte, por supuesto, la de Pamela Franco. Misión imposible. Es imposible, se pasa. Pero, esperen un ratito, porque las preguntas a Pamela Franco, ¿cuánto va a durar más de dos horas? No. Porque hay muchas preguntas. Ahora nos vamos con eso. Pero, Cristian Domínguez, por su lado, quien también, quien fue el primero que salió a la luz, que comete la integridad y que tira por la borda su matrimonio, como lo hemos dicho desde el día uno, se enfrentó nuevamente a los escenarios, porque él, por supuesto, vino aquí la semana pasada y dijo, me voy a tomar un tiempo para todo. Pero retomó, retomó. Y en instantes, ustedes verán cómo reacciona el público. El público. ¿Qué? Eso es importantísimo. ¡Gracias!